Un saludo a Arroba Prensa Benavides, bienvenidos a Expo Artesanías. Volver a lo nuestro, del 7 al 20 de diciembre, el encuentro con 650 expositores, artesanos que vienen de 32 departamentos del país, de comunidades étnicas, comunidades tradicionales, artesanos contemporáneos, joyeros. Todos los resultados de los programas de Artesanías de Colombia, en los 33 laboratorios de innovación y diseño, en los diferentes programas Arte Vivo, Artesanía, Moda Viva, Etnias, Diseño Colombia, encontrarán miles de referencias de artesanías nuevas, la posibilidad de contribuir con la reactivación económica del sector artesanal, de valorar el patrimonio, de volver a lo nuestro y tener estos encuentros, esas conversaciones con los artesanos de nuestro país, con esa narrativa, con la cultura, con el origen que tanto orgullo nos deben proveer. Bienvenidos. Vamos a encontrar, por un lado, el resultado del programa Moda Vivo, en donde invitamos cerca de 15 marcas que trabajan activamente con el sector artesanal, con técnicas y han incluido dentro de su ADN el trabajo y las técnicas artesanales de la mano con comunidades y con artesanos. Con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de FONTUR, de Colombia Productiva, con un gran aliado, Vístete de Colombia, también encontraremos una propuesta de 15 diseñadores de grandes marcas que también vienen a complementar esta muestra y a decir, orgullosos estamos de los artesanos. Compra lo nuestro, moda con identidad colombiana, de la mano de grandes artesanos, técnicas y de grandes diseñadores de moda.